El gobierno del presidente Horacio Vázquez inició el 12 de julio de 1934. Ese mismo día recuperaba el país su soberanía, ya que las tropas de ocupación norteamericana iniciaron su retiro en ese mismo día. Su gobierno se consideraba como una prolongación de la ocupación militar norteamericana por la influencia que ejercía los Estados Unidos. Todos los programas de fomento y de obras públicas iniciados en el gobierno militar fueron continuados, ampliados o terminados durante este nuevo régimen. En 1924, el Partido Nacional del presidente Vázquez y el Partido Progresista del presidente Federico Velázquez firmaron una alianza para subir el poder a Vázquez. Al pasar el tiempo en el gobierno, las relaciones entre los partidos aliados se fue deteriorando hasta llegar al rompimiento y renuncia de Velázquez a la vicepresidencia para 1926. La renuncia del vicepresidente Federico Velázquez fue aprovechada por los partidos de oposición que formaban coalición patriota de ciudadanos que llenó el vacío dejado por el Partido Progresista en el gobierno. Las causas son que el tercer gobierno de Vázquez se inició en medio de una situación económica llena de dificultades y las escuelas se encontraban todas cerradas desde hace dos años. Los fondos de los empréstitos hechos por el gobierno militar norteamericano se habían agotado y por ello las obras públicas se encontraban semi-paralizadas. Entre las características que están, su gobierno se caracterizó por el amplio respeto de las libertades ciudadanas. Las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación y la agricultura fueron objeto de la atención del gobierno. Inició nuevas obras de irrigación y de colonización de tierras explotadas para aumentar la producción agrícola y hacer el país autosuficiente en algunos renglones básicos de consumo diario. La ciudad de Santo Domingo, como capital de la República, experimentó una transformación significativa. Se levantaban modernas construcciones y edificios comerciales de concreto refrescado, algunos de ellos de varios pisos como el edificio vaquero levantado en 1927 en la calle del Conde. Con el tiempo, las casas de tabla, de palma, de tejamaní y techos de cana que existían en la capital fueron desapareciendo para dar paso a modernas construcciones de concreto, cómodas, vistosas, atractivas e higiénicas infraestructuras, convirtiendo a la ciudad primada de América en una ciudad moderna, al igual que muchas capitales de Latinoamérica. La modernización de la República Dominicana fue acelerada por la ocupación militar norteamericana, al poner al país en contacto directo con otros modos de vida y con sistemas de organización y administración que facilitaron grandemente la conducción del Estado y las innovaciones tecnológicas que llegaron en grandes cantidades convertidas en mercancías. Entre las consecuencias de este gobierno están, una vez construidas el conjunto de obras viales por todo el país, esto trajo como consecuencias el gusto por los autos que desarrollaron los dominicanos de aquellos años, respeto a las libertades públicas y derechos humanos. Se construyó el Acuerdo de Santo Domingo, se ampliaron las tres carreteras, se aceleró el proceso de modernización de la República Dominicana, fundó la Escuela Agrícola de Monta, ordenó la construcción de los puentes sobre el río Yuna, Iguano y Nizao. Entre los personajes destacados están Felipe Horacio Vázquez Lajara, que fue un militar político dominicano que ocupó la presidencia de la República Dominicana en dos periodos, de 1902 a 1903 y 1924 hasta 1930. Se retiró con la ocupación estadounidense de 1916 hasta 1924, donde volvió a ocupar la presidencia de la República, luego de la realización de las elecciones y con el beneplácito de las tropas de ocupación que abandonaron la isla. Y luego está Rafael Leonidas Trujillo, que fue un dictador de la República y cabecilla de la revuelta que derrocó a Vázquez. Buenos días, este es el grupo E de la materia de historia dominicana, impartida por el maestro José Flete, conformada por los integrantes Eliezer Marte, Rafael Leonardo Martínez, Gregorio Ruiz, Juan Carlos Contreras, Yamal Espinosa, y su servidora, Fabiánis Díaz. Gracias.